Hola a todos, aquí les voy a mostrar una pequeña sesión de ecopresivos. Entonces, los ecopresivos es un método súper efectivo para mejorar tu postura, mejorar tu respiración y otro de los beneficios que todas las mujeres buscamos es tener una cintura chiquita, el abdomen plano, pero además es un ejercicio saludable que fortalece de adentro hacia afuera. ¿Qué eso quiere decir? Que fortalece los músculos del suelo pélvico, fortalece la espalda, fortalece toda la zona abdominal y lo mejor de todo, tu postura mejor. Entonces, te enseño cómo vas a hacerlos. Entonces, lo primero que vas a hacer es la posición de tus pies. Los pies tienen que estar siempre alineados. Entonces, ¿cómo los alineas? Que estén el pie y la cadera en el mismo nivel. Bueno, la segunda, corrige esa postura, nada de estar así. Tienes que estar en muy buena postura para que se activen los músculos que deben ser. Bueno, entonces, la otra postura es la posición de los hombros. Con el estrés y todo, mantenemos los hombros así. No, lo vamos a bajar. Entonces, vamos a empezar. Te demuestro un ejercicio hipopresivo que lo puedes hacer en casa. Usa tu pared. Usa la pared. Entonces, conserva esa posición de los pies alineados con la cadera. Y entonces, ¿qué vas a hacer aquí? Vas a mandar el mentón hacia atrás, así como que creces, ¿ves? Creces los hombros, los mandas así, también hacia atrás y hacia abajo. Entonces, vas a respirar profundo. Lo más importante es la postura. Hipopresivo es no solamente la respiración, la postura para que se activen los músculos adecuados. Entonces, mira aquí. Disminuyo mi curvatura cervical de la espalda y crezco. Mando mis hombros hacia abajo. Solamente empieza en esta posición. Esta posición es para que activen los músculos adecuados y tengas una mejor conciencia postural. Y activas tus cuadrices. Cuando activas los cuadrices, el abdomen también hace su trabajo de fortalecimiento. Entonces, ¿listo? Vamos. Va uno. Ok. Muy importante. Mira, cuando haces los hipopresivos, de que sientas contracción de los músculos del suelo pélvico. Ok. Vamos otra vez. Entonces, ¿por qué ponemos la posición en esta posición? Es porque eso activa la zona costal y hace que haya más espacio para los órganos que están poniendo presión en el suelo pélvico. Para que suban y así se active el transverso abdominal, que es este músculo aquí. Para que se contraiga y ponga todo en el sitio correcto. ¿Vamos? Vamos. Tú puedes. Todo lo puedes hacer. Solamente necesitas consistencia, dedicación. Entonces, importante postura. Crece, crece. Baja esos hombros, baja esos hombros. Y si quieres empuja hacia atrás. Solamente empuja con tus brazos hacia atrás para que actives todos esos músculos de la espalda. Aquí, inclusive, cuando estoy así, siento mis músculos abdominales contrayendo. Practica esto y esto va a mejorar tu postura. Vas a llevarle a metrón hacia atrás porque ahora con tanto celular mantenemos así. Entonces, esto va a hacer que se corrija. Excelente ejercicio isométrico para fortalecer tus músculos. De tus piernas. ¿Listo? Vamos. Tú puedes. Posición inicial. Entonces, que los pies estén alineados con tu cadera. Brazos desde abajo. Crece. Haz que seas más alto. Manda el mentón hacia atrás. Si quieres, primero empuja hacia atrás. Activa esos músculos de la espalda. Siente cómo se contrae todos tus músculos de la espalda. Siente. Activa, activa, activa. Luego, ya están a 90 grados mis hombros. 90 grados de abducción. Y ahora, los llevamos a nivel de la cadera en esta posición. Rotación interna de hombros. Y en esta posición, si quieres, desciende un poquito más. Para que haya más contracción isométrica de tus músculos cuádriceps. Y sustento ahí. Bueno, sigamos. Aquí voy a mezclar un poquito de Udhyana Banda. Esta es una respiración que usamos en yoga. Se usa mucho para mejorar la digestión, para activar los chakras. Es una respiración que se usa para estar más alerta. Pero entonces, ¿qué? Le podemos mezclar un poquito de hipopresivo. ¿Por qué no? Hagámosle. Hagamos la Udhyana Banda. Y le mezclamos hipopresivos. ¿Por qué no? La postura. Bueno. Bueno. Ahí hicimos Udhyana Banda. Que hicimos el movimiento de los órganos. Si quieres, aquí me hago más cerca para que lo puedan ver. Bueno, este es uno de mis secretos para fortalecer mis músculos del core. Y aquí, mi rutina diaria. Todas las mañanas, esto es lo que hago. No hay espacio. Entonces, bueno, ahí está bien. Vamos dos veces más. Postura súper importante. No quepo. Y ahorita tratemos de sostenerlo lo más que pueda. Acuérdense que estos ejercicios son de discreción de su médico. Estos son ejercicios que, si tienes presión arterial, es mejor que no los hagas porque la presión se sube más. Si estás embarazada, busca un profesional certificado en el método hipopresivo por el Dr. Caufres, que fue su creador. Y hazlo con una persona certificada porque se pueden, pueden haber modificaciones. Bueno, espero que te guste mi video. Si tienes preguntas, por favor, aquí estoy para ayudarte. Y empecemos a fortalecer nuestro cuerpo de dentro hacia afuera. Que tengas un divino día. Chao. Chao.